Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a La Casilla con Kari y más. Hoy amigos fuimos a Bodega Urrera, en el cual estuvimos gastando 990 pesos con 88 centavos. Tuve un ahorro de 46 pesos con 50 centavos, fueron 66 artículos y hoy es 30 de septiembre del 2024, último día de septiembre. Bueno, a las 8.48 estábamos en el súper. Te voy a ir diciendo las cosas como, bueno, acá tengo algunas cosas, llámese los precios. Voy, en esta ocasión compré, están aquí, las bolsitas y las voy a ir sacando, y lo voy a ir poniendo acá. Compré acción, compré dos acción, avena, vitamina E, y por las dos fueron 110 pesos. Volví a agarrar este paquetito de Saba, nocturna, está todavía 10 pesos, te compré uno. Compré también mayonesa McCormick, por el cual estuve pagando 52 pesos. Le traje estos, estos doritos Dinamita Sebastián, le traje dos, pero uno es mil y uno es para él. Esos nos costaron 11 pesitos. Se compró también espagueti, compré dos espaguetis y tal pasta, cada, este, el paquetito está a 7.50, por los dos fueron 15 pesos. A mí me gusta la italpasta, fíjate, esa me gusta, sabor me gusta. Este, compré también sabrosano, compré dos botellitas, de acá salió uno, vamos a irlo poniendo acá. Y compré, ah, aquí está la leche, de una vez vamos a subirlo. El sabrosano me costó 32 pesos, y la leche alpura clásica del litro y medio fueron 38 pesos. Compramos también papel higiénico, nos gusta este, el de Cotonelx, de cuatro rollos y fueron 38 pesos. Acá está la otra botellita de aceite. Te comentaba que fueron 32 pesos por cada botella. Compré también jamón, que fueron de jamón piernita, a 52 pesos. 51.52 Compramos también este Yopi cajeta, por esta Yopi cajeta fueron 36 pesos. Compramos avena, frutos rojos, por el cual fueron 22 pesos. Este avena, frutos rojos, Sebastián le gusta mucho, por eso lo traje. Le traigo casi que vamos, este, le compro. Ahorita no me ha pedido, este, ya ves que a él le encantaba, don Gustavo, pero ahorita no me ha pedido, me ha pedido frutos rojos. Este, suan, este, salchichas, por esas estoy pagando 40 y... ¿Qué? 48 pesos. Ay. Bueno, compré papas, hágase las papas, a 15 pesos la mallita, fueron 30 pesos por las dos mallitas, compramos dos mallitas de papas. Se compró esta Nutella, este, por esto fueron 78 pesos. Dos kilos de tortilla, a 12.50 cada kilo. 35 pesos la bolsita de, el kilo de, de esa bolsita, de la marca Urrera, de manzanas. En total fueron, estas manzanas, ya te digo cuánto fue. Fueron, este, 48 pesos de las manzanas. 25 pesos de la harina de hot cakes. A ver si está, acá tengo otro. Bolillo fueron, este... Compramos también cebolla, a 15 pesos. La cebolla y la papa, lo cobraron, mira acá, 15.90. 63 pesos fueron por las cuatro mallitas. Acá está, la, este, la manzana, la cebollita. Compramos también media crema, Lala. Compré dos media cremas, Lala. Atención a la otra, acá está, todo aplastado quedó. Perdón, no le pasa nada, aquí está, ya lo arreglamos. Fueron 30 pesos por las dos. Voy a dejarlo acá tantito. Compré juguitos para Sebastián. Me compré cuatro juguitos por 25 pesos. Fueron dos de durazno y uno de, de manzana. Y otro de, ¿qué era? De mango. Voy a sacar el otro. Ah, no, este es coca. Este es una coca. Por la coca fueron 8 pesos. Esta coca de 355 milímetros, 8 pesos. Y los cuatro juguitos, este, fueron 25 pesos. Los flores de tabasco fueron 40 pesos. Y la galleta maría fueron 15 pesos. Este, compramos también bolillitos y teleras. Por los bolillitos fueron, este, 12 pesos con 60 centavos. Y las teleritas fueron 9 pesos con 60 centavos. Y las fueron, no sé si está, este, este, otra vez. Compré también estos pan para hot dog. Fueron 39 pesos. Es de la marca Great Value. Están muy ricos estos. Compré este jabón manila. Sale muy bueno este jabón si no lo has usado. Me costó 4 pesos con 50 centavos. Le compré estos lapiceros a Sebastián. Para que tenga de reserva. Siempre me gusta tenerle sus lapiceros. Para que, por ejemplo, si se le acaba la tinta, no salir corriendo a comprarle. Estos me costaron 17 pesos con 50 centavos. Se me hicieron bonitos. Este, son de clip. Entonces, este, es punta media. Entonces, dice que aquí es un retractil. Y es una tinta ultra suave. Entonces, le compré estos. Espero que les guste. Me costó 17 pesos. Acá está jabónzote. Compré dos jabónzote. Por eso fueron, este, a 12.50. Me costó cada, cada, este, cada barrita. 12.50. Vamos a poner acá. Compré también, eh, frijolito. De la marca Borrera. Y por eso estuve pagando, este, por este frijolito pagué 23 pesos. Sí, estaba en oferta los, este, el frijol. Me costó igual que la vez pasada, 23 pesos. Ah, no, no te grabé creo que ese día. Este, yo fui a comprar unas cositas. Porque eran muy poquitas, creo que no se las grabé. Compré también esta, pasta dental. Eh, fueron $35 pesos. Estos fueron $40 pesos, es de mi esposo. Que es Fleximax. 10 pesos de estas galletitas de emperador. Ya sabes que a Sebastián siempre le pongo unas galletitas. Bueno, acá, este, voy a sacar las cosas que están acá. Uy. Acá sacamos más. Acá está la otra toallita. Este, fueron a $10 pesos ese paquetito. Hay que aprovechar cuando están en oferta. Ahora sí, compré muchas cositas. Compré también otra coquita, $8 pesos. Bueno, yo no, mi esposo se lo compró a su mamá. Este, aquí hay más. Es que esta, este muralito es de Juan Adrián. Pero como me cansó al súper. Me dijo, me dio algunas cosas ahí. Bueno. Vamos a sacar esto de acá. Para que haya lugar. Compramos este cereal. Este no te lo había enseñado. Fueron $100 pesos. Por esos dos. Este ya. $25. Fueron cuatro yogur. Dos de mango y dos de fresa. Acá está. $26 pesos con 50 centavos. $12 pesos cada barrita de mangarina. Y los flippies. Y los flippies. Estos flippies. Dos, tienen dos flippies. Y son $10 pesos por los dos. Compré también el scotch brach. Para, este, grabar los trastes. Ese me costó. $12 pesos con 50 centavos. Ahorita vamos a tener porque faltan unas cosas. Compré el cloro de dos litros. Me fueron $15 pesos. Compré esta pastilla para el baño. Y que se llama pati. Y costó $15 pesos. Fueron dos. Pero ya eso solo le quedó una para. Este, él le va a servir. Entonces fueron dos. En total fueron $30 pesos. También compré, este, conservo y toallas. Fueron $29 pesos. Perdón, ya te muevo. $29 pesos. Y compré su habitel. Por el cual pagué $20 pesos. Es así cuando se miran estas compras. De esta quincena prácticamente ya. Porque compré bastante. Ahora sí. Eh, traje. Algunas cositas que me hacían falta. Como siempre te digo. Voy, este, rellenando lo que me va faltando. Este, si me faltan frijolitos. El frijol que compré la vez pasada ya se terminó. Entonces vuelvo a comprar otra bolsita. Para que no me quede yo sin nada. Cuando vuelvo a ir a cocinar. Y se ha ido corriendo, ¿no? Ya lo tengo aquí en la casa. Si se puede, pues ya lo compramos, ¿sabes? Estas fueron mis compras. Y con esto fueron, este, $990 pesos con $88 centavos. Por estas cositas. Eh, déjame aquí en comentarios. Como lo viste esta ocasión. Yo la mera verdad. Lo vi que traje más cosas. Bueno chicos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver mis videos. Si te gustó, regálame un like. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Primeramente, Dios. Adiós. Te mando muchos besitos, besitos para ti y tu hermosa familia. Bye.